Hoy, 8 de la noche Si sales, usa mascarilla Cuida tu vida y la de tu familia Mantén el distanciamiento Saluda con el codo separando el cuerpo Lávate las manos Con agua y jabón si puedes échate alcohol EEG Cambia y te enseña a cuidarte Primero mi salud Primero mi salud Primero mi salud Primero mi salud